Esto se ha discutido en la Comisión de Constitución, donde cada bancada está debidamente representada. Y ahí se ha aprobado por mayoría este proyecto de ley. Se ha venido a este pleno para tratar el tema de fondo, no de personas, no de nombres, porque los expositores que han sustentado el proyecto de ley no han hecho mención a nombres. Por lo tanto, congresista Sigrid Ibasan, respetuosamente le digo, usted tiene que retirar los nombres de las personas a las que frontalmente usted está mencionando, porque no es tema de debate. El diario El País, enero del 2024. Vladimir Montesinos reconoce ser culpable por el caso Bativilca. Y la sentencia que acaba de leer el congresista Guinaga dice que es una sentencia al señor Alberto Fujimori. El día en el que yo pierda mi libertad de expresión, retiraría esas palabras. Pero no las voy a retirar porque estoy hablando de hechos, no de calificativos, respetuosamente, señor presidente. Y si usted gusta llevarlo a junta, nos vamos. No es una ley con nombre propio. Hablemos en términos generales. Señores. Centremos el debate. Centremos el debate en el proyecto de ley. Congreso. Sesión del Pleno se suspende tras acalorada discusión entre Sigrid Ibasan y Alejandro Aguinaga. Tras ello, Alejandro Soto pidió una urgente junta de portavoces. Esta mañana la sesión del Pleno donde se debatía el proyecto de ley el cual aplica los alcances de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra para su inclusión en la legislación peruana, tuvo que ser suspendida debido a una discusión entre los congresistas Sigrid Ibasan, Cambio Democrático JPP, y Alejandro Aguinaga, Fuerza Popular. Esto fue lo que manifestó el presidente del Poder Legislativo. El Pleno del Congreso se suspendió luego que los congresistas Alejandro Aguinaga y Sigrid Ibasan protagonizaran un incidente durante el debate del proyecto de ley que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Tras la sustentación por parte de la titular de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, la congresista de Cambio Democrático, junto con el Perú Sigrid Ibasan, mencionó que la bancada de Fuerza Popular impulsa esta propuesta para favorecer en favor del líder histórico del partido, Alberto Fujimori, por lo que el presidente del Congreso la instó a retirar sus palabras, ya que insistió, los proyectos no tienen nombre propio, a lo que la parlamentaria se negó, ocasionando un enfrentamiento con todos los legisladores. Vamos a escuchar. Lo increíble es que en este pleno un congresista infle el pecho y se enorgullezca al leer la sentencia de su líder. Sentencia que además lo culpa y lo vuelve responsable de un asesinato. Qué locura que esto le se enorgullezca del otro lado de este hemiciclo. Pero, señor presidente, hay quienes son expertos en la posverdad, hay quienes son expertos en manipular y en distorsionar la historia. Y así ahora dicen, ¿no es cierto?, que les preocupan los derechos humanos cuando en realidad lo que están proponiendo es una nueva ley. Ley de Amnistía. Señor presidente, son responsables y han admitido su culpa señores como el señor Ladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujimori. Y nadie me puede hacer retirar la palabra cuando hablo la verdad y hablo el hecho. Él ha reconocido ser culpable en la masacre de Pativilca, señor presidente. Y así como en el año 95 el señor Alberto Fujimori dio la primera ley de amnistía para favorecer al Grupo Colina, hoy que el Fujimorismo gobierna quiere hacer su segunda ley de amnistía, señor presidente. ¿Y qué casos quedan impunes? El caso Pativilca, el caso Manta y Vilca, señor presidente, donde jóvenes de 14 y 15 años eran violados realmente. Y qué curioso que hayan aquí congresistas con investigaciones pendientes por casos como las esterilizaciones forzadas, que hoy son considerados delitos de lesa humanidad. Me pregunto si esos congresistas van a votar a favor o van a abstenerse como deberían en una ley que podría beneficiarlos, favorecerlos, como lo va a hacer principalmente Alberto Fujimori. A ver, congresistas, señores congresistas, quiero, congresista, por favor, distinguidos congresistas, un momento por favor. Esto no es nuevo, esto se ha discutido en la Comisión de Constitución, donde cada bancada está debidamente representada. Y ahí se ha aprobado por mayoría este proyecto de ley. Se ha venido a este pleno para tratar el tema de fondo, no de personas, no de nombres, porque los expositores que han sustentado el proyecto de ley no han hecho mención a nombres. Por lo tanto, congresista Sigrid Ibasan, respetuosamente le digo, usted tiene que retirar los nombres de las personas a las que frontalmente usted está mencionando, porque no es tema de debate. No estamos hablando del señor Fujimori, del señor Montesinos, estamos hablando de un proyecto de ley general. Por favor. Señor Presidente, yo le respondo respetuosamente. Diario El País, enero del 2024. Vladimir Montesinos reconoce ser culpable por el caso Pativilca. Y la sentencia que acaba de leer el congresista Guinaga, dice que es una sentencia al señor Alberto Fujimori. El día en el que yo pierda mi libertad de expresión, retiraría esas palabras. Pero no las voy a retirar, porque estoy hablando de hechos, no de calificativos, respetuosamente, señor Presidente. Y si usted gusta llevarlo a junta, nos vamos. No es una ley con un nombre propio. Hablemos en términos generales. Señores, centremos el debate, centremos el debate en el proyecto de ley. Se suspende la sesión. Junta a portavoces. Junta a portavoces. Junta a portavoces.